Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fiscalía Argentina investiga a Macri por municiones a Bolivia. La Fiscalía Argentina abrió este viernes una causa judicial contra el expresidente Mauricio Macri, quien fue denunciado a Bolivia en noviembre de 2020 cuando ese país se encontraba sacudido por manifestaciones por la reelección de Evo Morales, informaron fuentes judiciales. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El fiscal Carlos Navas Real decidió impulsar la investigación contra Macri en base a una denuncia de los actuales ministros de Justicia, Martín Soria y de Seguridad, Sabina Frederic. La Fiscalía también incluyó en la causa a los exministros de Seguridad, Patricia Bullrich y de Defensa Oscar Aguad. El canciller boliviano Rogelio Maita denunció hace una semana que el gobierno de centro-derecha de Macri envió las fuerzas armadas de ese país y también gases lacrimógenos para reprimir protestas de los seguidores de Morales. Pocos días después, el gobierno argentino denunció a Macri y varios de sus ministros por contrabando agravado de las municiones, un delito que contempla penas de entre cuatro y doce años de prisión. Macri ha negado las acusaciones y sostuvo, en cambio, que su gobierno dio asilo en la Embajada Argentina de la Paz a funcionarios del gobierno de Morales. Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones, dijo Macri en una carta pública. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. No olviden también compartir esta información a través de todas las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Usted me imagino que ya recibió esta notificación o esta información, más bien esta comisión que aprueba el juicio de responsabilidades y ahora todo pasa a la Fiscalía para que se inicie el proceso. ¿Cómo recibe usted esta información? ¿Cómo toma usted esta información? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todo el país por intermedio de Cadena. Creo que lamentablemente recibimos esta noticia con una sensación de que el movimiento al socialismo no ha cambiado. Nosotros pensábamos, y particularmente lo digo, pensábamos que el MAS nos iba a mostrar otra figura, que nos iba a mostrar otra imagen, una imagen de un partido más democrático, que había que cambiar la figura de este partido dictatorial, abusivo, manipulador de la justicia, que nos mostró durante 14 años prácticamente. Lamentablemente, ahora vemos que el movimiento al socialismo no ha cambiado. No ha asumido todavía la gestión, el nuevo gobierno del movimiento al socialismo y ya nos demuestra que la intención no es hacer justicia necesariamente, sino la intención es hacer una cacería de brujas. Lamentablemente creemos que el movimiento al socialismo no ha cambiado. Sigue siendo el mismo movimiento al socialismo perseguidor, sigue siendo el mismo movimiento al socialismo, que le gusta vulnerar las normas, las leyes, y eso nos lo está demostrando con este informe, prácticamente el último de los informes de la Asamblea Legislativa, cuando eso debió ser dejado para la siguiente Asamblea Legislativa. Pero bueno, no le podemos pedir peras al olmo, no le podemos pedir al MAS que se transforme en un movimiento democrático, respetuoso de la ley. Hemos recibido el informe de manera extraoficial todavía y creo que la Asamblea ha actuado con total ilegalidad, con total ilegitividad, porque mínimamente debieron llamarnos para que nosotros, los que estamos siendo involucrados en ese informe, podamos asumir algún tipo de defensa, que nos escuchen, debió convocarnos la Asamblea a quienes ahora dicen que nos van a iniciar procesos. Particularmente, no tengo miedo, en lo más mínimo, por favor, particularmente cuando firmamos ese decreto, y lo debo asumir con responsabilidad, sí firmé ese decreto, pero lo hice con la concepción y con la idea que era necesario pacificar al país. Y creo que la población pudo ver cuál fue nuestra participación. Yo creo que la población pudo ver que nuestra intención, particularmente desde el Ministerio de la Presidencia, era la de pacificar al país. Creo que cumplimos en una primera instancia con ello. Y quiero hacer recuerdo de las palabras de la Presidente. Cuando decidió cambiar de Ministro de la Presidencia y decidió nombrar a Yerco Núñez, ella fue clara y ella dijo que el proceso de pacificación se ha cumplido. Si el proceso de pacificación en el momento del cambio de ministro se había cumplido, era porque cumplimos con la misión que se nos encomendó. Y si logramos pacificar al país, yo creo que es un contrasentido que ahora la Asamblea Legislativa pretenda iniciarnos procesos, particularmente a quienes asumimos el Ministerio de la Presidencia pretenda iniciarnos procesos por violencia, por muerte, cuando todo lo que buscamos, cuando todo lo que pretendimos fue lo contrario. Lamentablemente ya está, ya la Asamblea ha dicho que se recomienda este informe y vamos a asumir defensa. Particularmente somos abogados, vamos a asumir la defensa que corresponda. Vamos a ver cuál va a ser la decisión del Ministerio Público, si de iniciarnos proceso dentro del juicio de responsabilidades, porque debemos recordar que los ministros de Estado ya no están sometidos a este procedimiento especial. Los ministros de Estado no gozamos de prerrogativas procesales, los ex ministros, y veremos cuál va a ser la decisión del Ministerio Público. Pero hay algo que es cierto y que es claro, y en esto debo ser enfático y contundente. Vamos a asumir defensa. Y cuando digo vamos, me refiero, aunque parezca un contrasentido, es simplemente por la forma gramatical de hablar. Particularmente como ministro de la Presidencia voy a asumir una defensa. La defensa en materia penal es de carácter personal, de carácter personalísimo, y en ese sentido voy a asumir defensa de mis acciones, voy a responder por mis acciones, y en ese sentido siempre he pensado que cuando actué lo hice dentro del marco de la ley, y dentro del marco de la ley no se puede cometer delito. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en el desarrollo del inicio de este proceso. Muy bien, el informe habla del decreto 4078, habla además de las muertes en Sacaba, lo que pasó en Cochabamba, y lo que pasó en Sencata, en La Paz, en la ciudad del Alto, en La Paz. No sé si el informe, y lo vamos a preguntar al diputado Amir Carvalho en unos minutitos, el informe no habla por ejemplo de las muertes en Yapacaní o de lo que pasó en Yapacaní, a pesar de que la comisión se trasladó hasta Yapacaní. Hubieron muchas situaciones, hubieron muchas cosas que ocurrieron en el país durante todos esos días. Además se sugiere el proceso penal en contra de ex uniformados, el ex comandante de la policía, el ex comandante en jefe de las fuerzas armadas. Esos días ocurrieron muchas cosas, no solamente lo de Sencata o lo de Sacaba. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.